Música Bueno y nosotros seguimos en este espectacular recorrido en la gobernación de Cundinamarca Rodeada de los alcaldes y conociendo un poco más acerca de los bellos y hermosos municipios Que conforman este departamento Por eso me acompaña el día de hoy el alcalde del municipio de Cajicá Bienvenido a Comunidad del Día y al Canal 6 de Colcable Angélica, muchas gracias, un saludo para todos los televidentes La verdad muy complacido de estar acá nuevamente en estos micrófonos y en estas cámaras Bueno, vamos a contarle un poco a los televidentes ¿Cómo fue ese 2018 para el municipio de Cajicá? Fue un buen año, nosotros cerramos el año con el propósito de ser de Cajicá El municipio más educado del país Logramos mantenernos en el tema educativo Recibir por segundo año consecutivo el galardón como el alcalde educador de Cundinamarca Lo que nos permite decir que esta meta de la educación la tenemos prácticamente cumplida Seis instituciones en categoría A, una de ellas en AMAS Desempeños del ICFES, lo que hemos invertido en tema de benigüismo Lo que hemos trabajado de la mano con deporte y cultura Haciendo que la educación como una columna vertebral Pero que se desprende en cultura y deporte como un complemento importante En lo que tiene que ver con la transformación de nuestro municipio Cerramos el año también dejando adelantadas las obras de ampliación de las instituciones educativas Ya entregamos una, nos faltan tres instituciones Iniciamos obras en una cuarta institución Y esperamos en el mes de mayo ir terminando las obras y hacer las entregas De esta gestión que hicimos con el Fondo de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Con el FIE, una inversión que supera los 28 mil millones de pesos En lo que tiene que ver con educación Y muchos temas más, haciendo vías, haciendo proyectos importantes Que este año esperamos ya concretar en nuestro último año de gobierno Alcalde, por parte de Comunidad del 10 del Canal 6 de Colcable Le extendemos unas felicitaciones a usted por su gran trabajo con la educación Porque eso es lo más importante Y quiero que le cuente a los televidentes Usted es un gran ejemplo que promueve la educación Y ha tenido estos galardones, estos premios en este municipio ¿Cómo ha sido su trabajo para obtener esto? O sea, para que le explique un poco más a los televidentes Y que tal vez otras personas nos estén viendo y se contagien Porque la educación es lo primordial en nuestro país Sí, hay que partir de un principio Y es que las cosas para tener éxito se hacen en equipo Yo quiero agradecer a las seis instituciones educativas A sus rectores, a todo el equipo docente administrativo De las instituciones educativas, a los padres de familia Al apoyo de empresa privada Como la Fundación Caballero Sano Que nos apoya en temas educativos Y otras entidades que nos dan la mano en los temas de educación Es un trabajo en equipo Hemos planteado un trabajo de la mano con los rectores Con los docentes, nosotros cada año hacemos una salida pedagógica Para que pues mejoremos el estándar y la calidad educativa Hacemos mucha capacitación, estamos mucho en contacto con los niños Trabajamos muy fuerte el tema de predifes Pero además permitimos que los niños tengan oportunidad De segundo idioma y de otras carreras inclusive técnicas Dentro del mismo bachillerato Lo que quiere decir que la inversión en educación es bien grande Pero todo depende del trabajo en equipo y la voluntad que tengamos todos Para mejorar la educación Hemos encontrado eso, es un ingrediente importante Y tener claro el plan de desarrollo hacia donde queríamos ir Yo quería a la mitad del gobierno tener las seis instituciones en categoría Perdón, a finalizar el gobierno Pero lo volvamos en la mitad del gobierno Lo que quiere decir que los resultados fueron prontos Y que esperamos que se mantenga Porque para mí, la educación y para todo CAICAD Y todo mi equipo de trabajo La educación es la única fórmula para transformar y mejorar nuestra sociedad Así es, alcalde, un buen trabajo en equipo que ustedes han hecho Y mil felicitaciones Pero también algo que va ligado a la educación es la cultura Y es algo que también se ha resaltado en este municipio Entonces cuéntenle a los televidentes ¿Qué tal con la cultura? Trabajando muy fuerte con cultura Nosotros hacemos esta gran fórmula importante Como es educación, cultura, deporte Y también le sumamos ciencia y tecnología En cultura nos ha ido muy bien En el año 2016 Perdón, en 2017 Nuestra banda sinfónica fue a Holanda Y ganó allá el primer puesto en su categoría Iniciando este año 2019 Nos invitaron al Festival de Música de Cartagena Con la banda sinfónica de CAICAD Un espectáculo Fue realmente importante Y quiero agradecer a los jóvenes A los maestros del instituto A los pares de familia Porque permiten que sus hijos Encuentren en la cultura también Otra posibilidad y una alternativa de vida Pero estamos trabajando muy fuerte en la cultura El centro cultural lo tenemos a fondo Es un gran mega colegio de la cultura Donde se vienen formando jóvenes En varios temas Trabajando en danzas En escultura En pintura En todo el tema musical En temas de mejoramiento de la biblioteca En lectura En varios temas que tienen que ver Con la cultura en nuestro municipio Y por lo tanto Sentimos que la cultura Generará también Una mejor sociedad Nosotros tenemos un proyecto Que se llama CAICAD 2035 Y en la mano de educación Cultura, deporte, ciencia y tecnología Estamos seguros que Nuestro objetivo es Que CAICAD sea cada día mejor Y que nuestra sociedad Se esta forma y se mejore En cultura muy bien Yo me siento muy complacido Porque han sido triunfos importantes La representación de nuestros niños No solo a nivel nacional Sino también representando al país En el orden internacional Pues ha dejado El nombre de la cultura de CAICAD Del departamento Del país Muy en alto También un trabajo Que se logra en equipo Muy bien Felicitaciones alcalde Y bueno Para contextualizar un poco A los televidentes De lo que usted nos estaba hablando Hace un momento Quiero que le cuente Cómo va la infraestructura Hay cosas que Quedan por hacer Para este 2019 Si hay temas importantes Que tienen que ver Con la infraestructura Yo soy ingeniero civil Pero pienso que Lo más importante de una sociedad Es urgente Pero también hay que hacer obras La gente a veces Solo se va por el tema De las obras Nosotros estamos pavimentando ya Casi 12 frentes En vías del municipio Una inversión que supera Los 25 mil millones de pesos En vías en CAICAD Ya tengamos algunas placabuellas Pero hay obras bien importantes Que CAICAD necesita Por ejemplo Un nuevo centro Para la discapacidad La cual iniciamos la semana Antes de su ejecución Su construcción Será un nuevo centro Donde vamos a atender Alrededor de 400 personas Que tienen problemas De discapacidad Estamos trabajando De la mano Con la Secretaría De Desarrollo Social Y este centro Ya inicia su construcción Para entregarlo Antes de terminar Nuestro gobierno Y ahí En ese mismo predio Vamos a construir El centro del adulto mayor Un hospedaje Para este momento Tenemos 30 abuelos Institucionalizados En un hogar Geriático Y queremos tener Nuestro propio espacio Y proyectando ahí También un centro día Vamos a iniciar también La construcción De la central De emergencias El CISAC Central Integral De Seguridad Y Atención De Emergencias De Cajicá En el centro de Cajicá Donde va a estar El cuerpo de bomberos Oficial de Cajicá 12 bomberos Con proyección A tener 20 bomberos En los próximos 20 años Donde vamos a atender A la defensa civil La Cruz Roja Que se reactive En nuestro municipio Todo un programa Y un esquema De atención Integral de emergencias En Cajicá Prevención y atención De emergencias Pero además Vamos a tener ahí La central De cámaras De monitoreo Para que se fortalezca El tema De la seguridad ciudadana En nuestro municipio Y otras obras sociales Los centros estratégicos De atención social Que vamos a construir 13 diferentes sectores Del municipio Son sitios Donde vamos a atender Ludotecas Son como unos pequeños Centros culturales Para cada uno De los sectores Donde vamos a llegar Con esta inversión importante Para los niños y jóvenes De todos los sectores De Cajicá Por lo tanto Inversión social En vías Por los frentes De trabajo que tenemos Estamos construyendo Cubiertas en varios colegios En varios sectores De Cajicá Para tener unos mejores Polideportivos Fortaleciendo el tema deportivo Y hacer un gran parque En el sector Tairona Que también iniciamos La obra de ese gran parque De ese gran escenario deportivo Para toda la comunidad de Cajicá Bueno alcaldes Son grandes obras Y de gran impacto Para la comunidad De este municipio De Cajicá Y hablando específicamente De la salud ¿Cuál es el impacto En la salud Que tienen estas obras Que se va a ejecutar Este año? Cuéntenos un poco A los televidentes ¿Cómo va este sector En este municipio? En salud Un tema muy importante Nosotros recibimos Un inconveniente Con el hospital Unas deudas Que superaban Los mil cuatrocientos Millones de pesos Hoy Estamos llegando A casi A trescientos millones De pesos Para cumplir Con esos compromisos Y tener el hospital Totalmente saneado Un apoyo importante Que hemos recibido De la gobernación De Cundinamarca Del doctor Jorge Rey En inversión Para el hospital Hemos pagado Bastantes deudas De ese tema Hemos invertido Casi mil millones De pesos En dotación Para el hospital Tenemos equipos De última tecnología En radios X En cardiología En todo Para atender A nuestra población De Cajicá Siendo un hospital De primer nivel Hemos mejorado La infraestructura Hemos La central de emergencias Quedó espectacular Se va a atender Con dignidad Las personas Ya la tenemos Funcionando Y una inversión Importante En el hospital Pero también Con la mano De la Secretaría De Salud Trabajando En muchísimos Programas De atención Y prevención En salud En Cajicá Por lo tanto Hemos llegado A muchos sectores De Cajicá Con los sistemas De vacunación Con prevención Catalogados aquí Por la misma Gobernación De Cundinamarca Como uno de los municipios Que más le apuesta A la salud Por lo tanto Me siento muy complacido Porque en salud Hemos llegado A bastantes temas Trabajando de la mano Con las madres gestantes Con los niños Pequeños En el tema De lactancia Y la verdad Me complace Porque hemos llegado A muchísima población Atendiendo el tema De salud Pero fortaleciendo Nuestro hospital Porque siendo Lo repito De primer nivel Hoy tenemos un hospital Que está totalmente saneado Y hemos mejorado La atención al público La atención a los usuarios Del hospital Ha sido nuestra prioridad Y la hemos logrado Para mejorar El tema de salud En Cajicá Que buen trabajo Alcalde Bueno y cambiando Un poco de tema Tras cámaras Usted me mencionaba Algo de la seguridad Y por eso Quiero hacerle Una pregunta muy importante Y es ¿Cómo está El pie de fuerza En la seguridad En este municipio? Si pues ha sido Un tema un poco complicado En el tema De pie de fuerza Aunque no tenemos El pie de fuerza Con que iniciamos Nuestra administración Por razones obvias De la policía Si hemos logrado Atender el tema De seguridad En Cajicá Fuimos uno De los primeros municipios De La Sabana En tener El CTP El centro De traslado Por protección Se entregó En agosto Del año 2016 Es decir Que este año Cumpliríamos dos años Con el CTP Pero el año y medio Largo que hemos tenido De funcionamiento El CTP Se han trasladado Más de 4 mil personas Que contabían El código de policía Que generaban riñas Problemas en los espacios públicos Y ha mejorado El tema Respecto De la seguridad En Cajicá Seguimos trabajando Muy fuerte Nosotros tuvimos Un apoyo importante Con la gobernación De Cundinamarca Haciendo operativos Se capturaron Bandas de Esplendio de drogas Se capturó Personas con Armas No hemos bajado La guardia Con la policía Que tenemos Con el apoyo De la policía nacional Del ejército Hemos tenido Un apoyo importante Entregamos dotación A la policía nacional Entregamos Vehículos 12 motocicletas Camionetas Igualmente A la fiscalía Al ejército Le entregamos También vehículos Motocicletas Que nos apoyan Bastante Con el tema De seguridad Por lo tanto Lo importante La seguridad También Y es lo que hemos Recalcado El apoyo De la ciudadanía En la denuncia Que denuncien Cualquier Situación Sospechosa Que se vea De venta De estupefacientes Y hemos estado Atendiendo Y haciendo Allanamientos Y operativos Importantes Por lo tanto En seguridad Estamos invirtiendo Muy fuerte Con un proyecto Que viene andando En el ministerio En el interior Para instalar Cámaras de seguridad Y trasladar La central de monitoreo A la central integral De emergencias De Cajicá Que esperamos Desde ahí Que se trabaje Todo un esquema De seguridad Integral Para nuestro municipio Por lo tanto Doy un parte De tranquilidad Aunque tenemos Inconvenientes Porque no podemos Decir que en Cajicá No pasa nada Pasan cosas Pero estamos Todos de la mano Trabajando Conjunta de acción Comunal Trabajando de la mano Con la policía Con el ejército Con el apoyo De la fiscalía El CTI La secretaría De gobierno Pues muy atenta En lo que tiene que ver Con el tema De la seguridad Nuestro municipio Nuestra policía Nacional También muy atenta Pero repito Todo lo logramos Juntos Es un problema Común Pero también La solución La tenemos que hacer De manera conjunta Con la ciudadanía Bueno Qué gran balance De lo que está sucediendo En el municipio De Cajicá Y quiero agradecerle Al alcalde Por su tiempo Y por La invitación Por habernos aceptado Esta importante Invitación Acá a Comunidad Al día Canal 6 De Colcable Televisión Para nosotros Es muy importante Mostrar Qué es lo que sucede En su municipio Cómo está la seguridad Cómo está La salud Cómo está El sector de educación Porque Los que nos están viendo Otras cámaras Dicen bueno Yo voy a visitar El municipio de Cajicá O tal vez digan No bueno Voy a irme a vivir Al municipio de Cajicá Porque es excelente Entonces alcalde Muchas gracias No a ustedes Muchas gracias Angélica A los televidentes Muchas gracias A todos invitarlos A Cajicá Pues el municipio Viene creciendo Al principio del gobierno Tomamos una decisión Muy fuerte De la sustención De licencias Pero eso permitió Que Cajicá Tuviera un desarrollo Ordenado Que es lo que queremos Y que la prestación De los servicios públicos Sea la más óptima Y la mejor Por lo tanto Crece Cajicá Pero crece de manera ordenada Y allá El tema turístico Pues se viene reactivando De manera importante El año pasado Tuvimos un evento Y quiero aprovechar Estos segundos Que nos quedan Por primera vez Se hace un gran Congreso internacional En nuestra sabana Y se hace en Cajicá El año pasado Tuvimos El octavo congreso Latinoamericano De ciudades turísticas Fue una ventana Importante No solo para Cajicá Sino para el departamento Con el apoyo Que tuvimos también Del IDECUT Aquí del departamento De Cundinamarca Y rescatar el tema turístico Porque es un sector importante Y en Cajicá Tenemos la gastronomía Tenemos la artesanía Sitios muy bonitos De Cajicá Para visitar Las personas de Cajicá Son muy calurosas Muy afectivas Y recibimos al turista Y al visitante Con mucho cariño Por lo tanto Invitarlos a nuestro municipio En marzo cumplimos 482 años Vamos a tener eventos Culturales importantes En nuestro municipio Y allá los esperamos Angélica A todos Para que compartamos Un rato importante Y nos visiten siempre Y por qué no Se vayan a vivir a Cajicá Así es Alcalde Carances y Comunidad del Día Pues espera Visitarlos muy pronto Muchas gracias por su invitación Y ustedes televidentes También esperamos que visiten El municipio de Cajicá Por lo tanto Yo voy a seguir recorriendo La gobernación de Cundinamarca Y aprendiendo un poco más De los municipios De este hermoso departamento Conociendo más y más Con los alcaldes Y muchas gracias Por ese recibimiento Mejor dicho Gracias Y si el alcalde es así Me imagino Los habitantes De este hermoso municipio Gracias alcalde Un saludo para todos Dios los bendiga Muchísimas gracias